Mi madre si era enigmática, ahora estará en su lumbre con el alma desnuda, a tu lado quizá, cumpliendo sus rituales, contigo sin edad, sin apremios, mirándose infinitos. Puede leerte un poema o contarte que tuvo un jarrón de galé. Era una mujer de alma arcana, mi madre, algo despistada en sus sueños, medio ángel, medio humana. Unas alas de siete colores la envolvían, con ellas abarcaba toda la casa. Las paredes, los muebles, los ropajes, cada cuchara, cada aguja pasaban por sus manos, moldeaba el aire para nosotros, lo hervía, lo colaba, lo cernía para nosotros, lo recortaba a veces en forma de cruz. Tuvo diez hermanos, un marido para casi toda su vida, cinco hijos para cuidar. Sus entrañas, su corazón, sus lágrimas, abría por sus hijos, los miraba, nos, todo el día, crecer. Nos prestaba su sombra y su manto de luz, nos perfumaba los cabellos, nos endulzaba la piel. Vivía enraizada en el trono del hogar. Estaba ahí, presente, día y noche, las cuatro estaciones, traduciendo el mundo para sus crías, colocaba consejos y panes, cepillaba los gatos, acariciaba los crisantemos y juntaba dalias para el centro de la mesa. Caminaba de los libros a la cocina, como una hada madrina andaba y oía la radio oficial. Tuvo su dios particular para despojarse del miedo. Fue viuda, fue sabia en alucinaciones, enterró a una hija, rezó y murió sencillamente de vejez. Querido Walt, el corazón termina su conteo, pero tal vez ella suspira sobre mis entreverados papeles, me sostiene con sus hilos blancos y me levanta cuando caigo como pez sin agua. Acompáñala despacísimo. Es tan frágil y querible. Acompáñala despacísimo. Gracias.